¿Qué pasa troncos? Hemos vuelto ya de vacaciones Eran necesarias, lo siento por la desconexión Pero es que tenemos que recargar pilas Y vaya si lo hemos hecho Tenemos muchas cosas pendientes en este canal La asociación friki retro gamer que la hemos hecho Encaminada para lo que va a ser FestiTube parte 2 Los almacenes de marcelitos 80 que ya los ha organizado ¿Os acordáis? Y aquí os planto la tarjetaza que lo tenía todo ahí patas arriba y demás Pues ahora lo tiene todo bien ordenadito Y fuimos a hacer una visita Vais a flipar Así que el siguiente vídeo, eso Posteriormente a ese, FestiTube Comentaros que por fin ya este canal va a ser friki De humor y demás Por lo tanto todo el politiqueo, todo el tema laboral Y todo lo de FestiTube Va a quedar derivado al nuevo canal Llamado Minutos de Gloria de Alejandro Layon Y aquí os planto la tarjetaza Os dejo el enlace en la descripción del vídeo Y en las pantallas finales para que no os lo perdáis Pero como no, hemos visitado a una tienda Que nos ayudó en FestiTube Es una de las tiendas frikis que estuvo allí Que su nombre es Madakiba De Valdemoro Y fijaros pues con lo que nos hemos encontrado allí Vais a flipar Así que como siempre os digo troncos No quitéis ojo al canal ¡Alariti! Oye tío, ¿qué te parece si pasamos la tarde en el Madakiba? ¿Qué es eso del Madakiba, tronco? Tío, una de las tiendas frikis que nos ayudaron en el FestiTube Eh, anda, pero eso está muy lejos tío La paliza Venga, vamos para adentro ¡Hombre, Mateo, ¿qué pasa? ¡Qué buenas, Raúl! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Yo tengo que ir a otro tronco! ¿Qué te pasa tronco? ¿Cómo estamos? Oye, que estamos flipando con el escaparate y hemos dicho Vamos a hacerte una entrevista a cómo montaste la tienda y todo eso Que menuda pasada, tío ¿Te parece? Me parece perfecto, estupendo Siempre nos encanta compartir nuestras aficiones con todos vosotros Así que vamos a por ello Pues venga, nos movemos ¡Madakiba! La verdad es que es más que una tienda Y os vais a ir dando cuenta según nos vayamos mostrando las cosas Objetos, stands, torneos de cartas al Street Fighter Amistad, fijaros, la varita de Harry Potter Un montón de cosas Felpudos de Batman Llaveros Es impresionante Juegos de mesa Todo al alcance del auténtico fricazo Mateo, tío, estoy flipando con tu tienda ¿Cuándo y cómo decidiste hacer esto? Porque es una maravilla Pues esto es una cosa que me viene desde siempre Desde bien pequeñito cuando iba con mi padre a comprar el periódico Veían los kioscos de toda la vida Esas portadas de superhéroes Alucinantes, super bien dibujadas, muy llamativas Y dije, este es mi mundo Yo quiero estar siempre en algo así La verdad es que es algo flipante Porque se mete más cosas Tiene que ponerla fuera de la tienda Lo tengo claro ¡Petao! Oye, ¿y de dónde viene lo de Madakiba? Pues la verdad es que es una fusión entre... Entre uno de los mundos que más nos gusta también Que es el manga y el anime Madakiba viene de Madrid Es un juego de palabras Y Akiba Que es como coloquialmente se conoce Al barrio de Tokio De la electrónica El manga El anime Los videojuegos Las figuras Y donde todos los chicos van a pasárselo super bien allí ¡Joder! ¡Qué friki! ¡Friki nivel Dios! Ciertamente un nivel de frikismo bastante alto Pero es que Mateo es friki nivel Dios Y si no, atención a la siguiente figura que se va a marcar Son 500 unidades en todo el mundo esta Y esta descatalogada en SciShow Esta la conseguí yo de un hombre que se quería deshacer de figuras Y la conseguí ahí Me costó, me costó lo mío Pero... pero lo conseguí Lo estoy tocando, tron Hasta huele bien Pues deja de tocarlo y lávate las manos, tío Que esa figura es una obra de arte Y si no, fíjate, fíjate Máximo detalle, ¿eh? ¡Joder, macho! Y ahora que acabo de ver yo la película de Avengers Bueno, Mateo, oye En estos tiempos que corren En los que la gente pilla tanto por plataformas como Amazon Yo te digo Internet y tal ¿Cómo lucháis contra eso? La verdad es que... Nosotros vamos siempre dirigidos hacia personas Entonces... Más que una lucha Nos volcamos mucho en dar lo que nos hubiese gustado Que fuese una tienda de cómic Y que todo el mundo se sienta a gusto Y sea un sitio al que va a disfrutar Nuestra manera simplemente es hacer que se sientan cómodos Y tengan ganas de volver a vernos Y disfrutar con sus amigos en nuestra tienda ¡Qué guay! ¡Qué bonito, tío! ¡Eso no te lo da Amazon! ¡Te lo da bonito! ¡Sí, señor! Como jefe, ¿qué eres? Complicaciones y alegrías de tener una tienda propiedad ¿Eh? ¿Ha quedado de cabeza? Dime que no Sí La verdad es que... Es complicado Requiere mucho esfuerzo Requiere mucho sacrificio Muchas horas Estar al tanto de las novedades Y tenerlas listas justo para cuando salen Porque todos como lectores Nos gusta leerlo en el mismo momento en el que sale No queremos esperar nada Entonces lleva por detrás mucho trabajo A la hora de darlo de alta Recepcionarlo Ponerlo de una manera adecuada Para que todos podáis disfrutarlo Pero siempre merece la pena La verdad es que cada vez que nos llega Esa cantidad enorme de trabajo Lo abrimos como niños pequeños Disfrutando cada cosa que vamos descubriendo Y cada novedad que va trayendo Las nuevas salidas de cómics Jo tío, es que tienes de todo Mira tú el Optimus Prime Anda que no me he creado yo con los Transformers Mola Oye, y digo yo Con tanto esfuerzo que le has metido ¿Alguna anécdotilla así que puedas contar que es divertida? ¿Eh? Pues la verdad es que hay una muy divertida Que tuvimos a los 3-4 meses cuando... De vida de la tienda Y es que unos chicos que son clientes asiduos Y vienen por aquí Están siempre curioseando un poco todo Les gusta aprender de todos los cómics Empezaron a preguntar Digamos un poco genérico A nosotros como dependientes A la gente que estaba ¿Quién es más rápido? ¿Superman o Flash? Nosotros nos quedamos Mirando hacia arriba Y entonces yo dije Ahora sí esto es una tienda de cómics Cuando tenemos este tipo de inquietudes Y de preguntas existenciales Dijimos Ahora somos una tienda de cómics Sí, pero ¿Quién es más rápido? ¿Flash o Superman? ¡Superman! Nos quedábamos con la intriga de saber quién corría más Pero estábamos completamente sumergidos En ilustraciones, fricadillas varias, libros Era una tienda increíble Da alegría venir a la tienda Porque es que siempre que te vengo y te pregunto Nunca te he pillado en nada Controlas de todo Porque pilota, tronch Pero habrá cosas que te gusten más Y otras que te gusten menos ¿Cuáles son las que más te gustan, tío? En el amplio mundo del friquismo Bueno, me encanta el cómic Me encanta el manga Me encanta el anime Pero soy un loco de las cartas Soy un loco de las cartas Hasta el punto En que me he traído cartas de Japón Y jugamos con ellas en japonés Me encanta Digimon Hemos traído una colección Que se llama Battle Spirits Hemos tenido que traducir Que buscar reglas Hacer interpretación Uff Hemos tocado la fibra de Mateo Mejor le voy a dar así un poco Para ir deprisa Porque si no nos tiramos aquí toda la tarde Madre mía, tronch Oh, esto tronco Yo tengo una pregunta clave ¿Mario o Sonic? Sonic Toma La velocidad de Sonic Solta Hi-Fi Pero bueno ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es lo que tiene Sonic? ¿Que no tenga Mario? ¿Si le da mil vueltas, tronch? Otro que no entiende Mateo, y para terminar ¿Qué le dirías a alguien Que quiera abrir una tienda friki? A quien quiera abrir una tienda friki Yo le diría que siempre Intente seguir sus sueños Y que no se dé por vencido Intente conseguirlo Y tener la tienda que él quiere De verdad Tú, como siempre Tirando de las emociones Mateo Y me ha dicho un pajarito Que vais a abrir un canal de YouTube Cuéntame ¿De qué va a ir? Pues la verdad es que Hay tantas cosas que contar en este mundo Que lo que queremos Es un canal de divulgación Para toda aquella gente curiosa Que quiera saber más Sobre todos estos mundos Tan maravillosos que tenemos Qué guay, tío Os tengo que decir una cosa Para mí me da aquí va Es más que una tienda Es un club social Es una familia Y encima Tenéis torneos Vamos para adentro Que nos deje ese Venga, vamos, vamos 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 allá Dios, qué pasote, tronch Y ya para rematarlo Encima hace torneos al Street Fighter Y torneos de cartas Increíble Remontada, remontada ¡Oh! ¡Qué puta coña, tío! ¡Ah! ¡Puta conmigo! ¿A que no adivináis Quienes llegaron a la final? Pues sí Lo adivinasteis Y ya sabéis también Quien ganó Muy buenas, enhorabuena Campeón del primer El torneo Street Fighter Aquí tienes tu premio Traído de Japón Con mi nombre Ah, y por cierto Dale al like Deja tu comentario Y suscríbete al canal Ahora sí Te has visto el vídeo Y te has partido Todo la caja Suscríbete, tron Y dale al like Suscríbete ahora No lo dejes pa' mañana Suscríbete, tron Que me hace ilusión Jandron